¿Qué es la policía estatal de la policía estatal? En diferentes, sin número de ocasiones, múltiples ocasiones, se nos diga el nombre, se nos presente a la autoridad que está investigando, que somos nosotros, para efecto de poder recabar su testimonio y que de esta manera tener algún elemento, por lo menos testimonial, que pudiera contribuir a lo que objetivamente tenemos dentro de la carpeta, a través de diferentes peritajes que se han llevado a cabo ahí de manera colegiada, inclusive varios de ellos, y que pudieran contribuir a eso, a clarificar el escenal, porque, bueno, los que estamos aquí no somos, fuimos testigos, pero si él dice ser uno, lo mejor sería obtener su testimonio vertido dentro de la carpeta y que contribuyera a eso. Sin embargo, no hemos tenido eco en ello, y por ello, bueno, hemos seguido insistiendo, parte de que esté aperturada la carpeta es precisamente eso, hemos seguido insistiendo en recabar ese testimonio que sea, que por el lado de los abogados se habla mucho de ellos, hemos insistido con ellos, con la familia, y reitero, no hemos tenido eco. La carpeta está abierta, la carpeta está aperturada en este sentido, no la hemos determinado, y lo habremos de hacer una vez que culminemos todos los datos de prueba que ha ordenado el Ministerio Público en este caso.